Hola amigos, estoy de vuelta en la leyenda de Zelda, el pasado de Link, o Link pasado, algo así. Pero bueno, vamos a continuar nuestra aventura. En capítulos anteriores nos quedamos aquí rescatando la presencia Zelda del castillo que había poseído un mago llamado Aganin. Y ahora nos tocaba ir en busca del... del anciano del pueblo, que él tiene el conocimiento de dónde se encuentra la espada maestra, que es la única arma con la que podemos derrotar a este mago muy poderoso. Así que nos despedimos de Zelda de momento. No, 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 no. Esto no quiere hacer esto. ¿Cómo es ese? Ah, sí. Un saludo, Zelda. Y nos vamos de aquí. Vamos a ir al pueblo y espero que no haya muchos enemigos tratando de buscarme. Aunque no lo dudo. Pero bueno, ¿dónde está el pueblo? El mapa se veía con este. Ok, tenemos que bajar y seguir el camino hacia la izquierda. Ok, bueno, hablando de enemigos... Eh, no, no, no. No. Maldita sea. Ahí está, ahora sí. Bien. Perfecto. ¿Podemos cortar todo esto? Para... Ahí está. Recoger rupias y corazoncitos. Perfecto. Ahora el camino viene por este lado. Y vamos directo al pueblito. Eh... Parece que sí hay guardias por aquí. Pero gracias a mi súper... A mi súper arco. Ojo, que ese parece que tiene un escudo. O algo por el estilo. Arco, por favor, diga, eh... Boomerang. Ahí está. Perfecto. Hay más enemigos por aquí, pero bueno, vamos a irnos por el camino. Sin más. Y creo que ya llegamos, ¿no? Pueblo Kakariko. Sí, en efecto, el mítico pueblo Kakariko. Vamos a romper... ¿Esto qué es? A ver, antes de... ¿Qué es esto? ¿Un mago? Hmm, tienes pinta de tener un destino interesante. ¿Quieres que te la... que te lea el futuro? Esa... Ten cuidado con esa rubia porque te estás un sacando. Te haré un buen precio. Eh... No creo en estas cosas. Pobre. Ese... Verdad el hombre que no desea saber su futuro. Algún día regresarás. Pues supongo que... No sé. Es que... A ver. Gastar mi dinero... ¡Un pollo! Un pollo. Ya, pollo. Ya, ya, ya. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya me voy. Ya me voy. No golpen a los pollos, por favor. O se arrepentirán. Bien, vamos a buscar al anciano del pueblo. Se busca por el rapto de la princesa. Si lo ves, avísale a los soldados. Creo que no me parezco... Bueno... No sé. Por el gorro igual dices... Ah, sí se parece. Pero yo creo que no mucho. En fin. Hay que hablar con la gente de aquí. A ver si conoce al pueblo. Y a ver si no nos... Mandan... Con los malos. Eh... Sí. Ah, eres tú, Hank. ¿En qué puedo ayudarte, jovencito? ¿El anciano? Nadie no ha vuelto a ver desde que el mago comenzó a ser de las suyas. ¿La espada maestra? Pues la verdad es que no me acuerdo muy bien de todo, pero... Hace mucho tiempo un pueblo... Un pueblo... Eh... Hace mucho tiempo un pueblo próspero conocido como los gilianos habitaba en este lugar. Las leyendas hablan del tesoro con poderes mágicos de aquella época que aún se conservan. La espada maestra forjada para luchar contra el mal es uno de esos tesoros. Dicen que ahora la espada duerme en los más recónditos del bosque. ¿Comprendes? Sí, pero... ¿Cómo se... Entonces... Ellos no son ilianos, pero... Bueno... No sé, en fin. Busca el... Eh... No, no, ya. Ya. Gracias. Eh... A ver... El anciano no está. ¿Ah? Pero... Eh... Bueno, no sé, porque ya nos dijo ella básicamente todo lo que necesitamos. No sé si hay otra cosa más. Es de aquí. Hola, Han. ¿A qué no sabías que esta cabaña era el escondite de unos bandidos? ¿Cómo se llama el jefe? Ah, sí, se llama... Caga... Segatox. No sé por qué leí Cagaxto. Dice que odiaba la luz. Ok. ¿Y esto? ¿Estas escaleras? Mmm... Tesoros. Pero... Puzzle, ¿no? La cagué. Sí. La cagué. Ah. A ver... La... Volví a cagar. No. Ahí está. Perfecto. Rupia. No, lo puedo mover hacia arriba, pero este lo puedo mover hacia abajo. Sí. En efecto. ¿Y este para acá? Sí. Uh-huh. Entonces ya lo completé, ¿no? Sí, porque si no empujo a ningún otro... Sí. Uh-huh. Mira. Dinerito. Me encanta. Perfecto. Ya tenemos mil doscientas... Mil doscientas siete rupias. Ojo, porque aquí adentro había otra pared que se podía romper. Pero cuando tengamos las bombas, ahora no. Así que, bien. Genial. Ya tenemos varo. Ya somos millonarios. Pero... Ah... A ver, este señor... ¿No serás de esos que van por ahí sin una de mis botellas? Guardadlo todo, ¿verdad? ¿Piensas con la cabeza? Esto es justo lo que andabas buscando. Toma una muy... Una muy buena en precio. Solo cien rupias. Ah... No necesito ninguna. Está muy cara. Está muy cara. Deja que junte más varo. Pero... Una rosa de los vientos. Pero es que está muy caro. Tiene un precio muy caro y apenas junté los... A lo mejor es para que la compres, ¿no? Te dan el varo suficiente. Pero bueno. Ah, oh, Han. Dicen que fuiste tú quien raptó a la princesa. Pero yo no lo creo. No, claro que no. ¿Cómo iba a ser un niño de mi edad? Por favor. ¿Cómo? Más pollos. Ok. No le pegan a los pollos, por fa. Vámonos. Bien. A ver, este mago. Ah, caray. Hola. Mmm. Curioso. Eh, pero sí es Han. El forajido que buscan los soldados. Bien... Viene a prisa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pera qué? ¿Qué? Maldita. Maldita chivatona. Hija de... Ok. Si la vuelvo a encontrar, me la... Me la voy a filetear, ¿eh? En fin. Maldita. Vamos a entrar aquí. Ah, es la casa de ella, ¿no? Hija de su... Ok. En fin. Parece que con algunos no podemos hablar porque se encanijan. Ahí está. Arropemos esto. Más rupias. Para conseguir patinerito. Y acá tenemos que... Ah. Hola, buen hombre. ¿Qué me cuenta? Hola, Han. Perdona que el jardín esté hecho un desastre. Gracias por venir a verme. Me alegra de tener a alguien con quien hablar. Así que te contaré algo muy interesante. En el lago donde nace el río, dicen que vive un Zora. Aunque no es fácil llegar allí. Y dicen que sus tesoros te permiten nadar como pez. Como... Me gustaría ver eso. Ok. Bueno. Pues si vamos al lago, pues ya sabemos que ahí están los Zora. Eh... Me quedan casas. El mago... Entonces el mago dice que salió corriendo también. Y le iba a... ¿Qué hace aquí Mario? ¿Qué hace Mario aquí? En fin. Esto no lo puedo romper, pero bueno. Hola. Hola, Han. Yo tengo una botella donde puedo ganar bichos. Es una bichos. Ok. Parece que sí voy a necesitar una botella. Pero es que está muy cara, gente. Está muy cara para comprar eso. ¿No puedo pasar por acá? Maldita. ¿Hitbox? A ver. A ver. ¡Humerang! Lo atraviesa. No sé. Sale corriendo. Lo tendré que capturar. No sé. Pensé que le avisaría a la policía, pero parece que no. ¿Usted, señora? Ah, pero si es que han el forajido que buscan los soldados vengan de presa. ¿Maldita? Vieja. Solo porque soy buena gente, ¿eh? Si no, te quemo la casa. Porque, de hecho, tengo antorchas para quemar casa. A ver, ¿cómo sé? Sé tu nombre, ¿eh? No me dice el nombre. Ok. Bueno, entonces. A ver. El plan. El plan, el plan, el plan. Era ir en busca del anciano del pueblo. Que no sé si lo tenga que buscar aquí en el mapa. Bueno, me marcan la parte de arriba. Entonces. Ya hable. ¿Plantas? Quítese. Ahí está. Bien. Entonces. Me dijeron que eso. O sea, que aquí no está el anciano porque no lo han visto desde hace mucho tiempo. ¿En qué puedo ayudarte? Elige lo que quieras con el botón R y no regates. Hmm. ¿Esto es salud? ¿Esto es poción? Estos son bombas. Bueno. Podría ser. Vamos a llevarnos unas diez. Ahí está. Bien. Vámonos entonces. No le pegan a los pollos, gente. Vamos a hablar con este niño. Hola, Han, el viejo. Ah, ¿quieres decir el anciano del pueblo? Ok. Te lo diré, pero no se te ocurra contárselo a los soldados que te lo he dicho yo. Está escondido en el palacio. ¿Qué hay al este del castillo? Te lo enseñaré en el mapa. Ay, mira. Muchas gracias. Entonces. Ahora tenemos que ir al este del castillo. Ok. Entonces. Podríamos terminar en el pueblo. Bajar por aquí. Después venir hacia mi casa. Cruzar el puente. Venir. Bueno, un poquito lejos, pero... ¿Qué más va? Vamos a terminar entonces de explorar por acá. ¿Qué es esto? Yo diría que tienda, pero ya pasamos donde hay una tienda. Hola, señor. Mi hijo, mi pobre hijo. Le encanta tocar la carina, pero le... Por eso, por eso lo desheredé. Lo dejé por ir a buscar el terrible poder dorado y desde entonces nadie ha vuelto a ver. Me pregunto dónde estará y qué andará haciendo. Z, 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 Z. Esta es una cantina, parece. Wow. He visto una... Wow. He visto una chica. No, señor. Esto, eh. Esto que llevo es una túnica, no una falda. Maldita sea. Preciosa. Junto a la cascada de los deseos donde nace el río. Se estaba bañando. Can, tú también deberías verla. Antes de que se termine de bañar. Aunque solo fuera una vez. Seguro que te gustaría, eh, guiño, guiño. Se, viejo cochino. Sus japoneses y sus... Sus... Eh... Sus chistes de viejo, de viejo... De viejo verde. Pero bueno, en fin. Vamos a salir de acá, carico. Ya es todo por aquí. Creo que sí. Ok. Bien, vamos por acá abajo. Y a ver qué nos encontramos por acá. Oh, ojo. Una casita. A romper esto. Aquí también rompemos. Podré romper esto con las bombas. Ese hueco del árbol. Por cierto. Ah, tengo que equipar las bombas, supongo. Ah, un libro. ¿Cómo lo tumbo? ¿Con el boomerang? ¿Podré tumbarlo? No. Curioso. Con el ataque... ¿Cargado? No. ¿Y si lo hago por de frente? No creo que con una bomba. Hmm. Curioso. Bueno, por lo menos sabemos que aquí hay un libro. Porque ese es un ítem. O sea, tal cual. No quiero gastar bombas, pero igual... Igual esto se abre con bombas. No sé. Digo. No era este botón. ¿Era este? Sí. A ver. Están muy caras como para estar gastando aquí, pero bueno. Ah. No. No sirvió para nada. En fin, vamos a quitárnoslas porque sé que las voy a desperdiciar. Ahí está. ¿Y cómo recupero el poder o mi estamina o mi... Eh... ¿Gasolina? Porque era con la que utilizaba la lámpara. No lo sé, pero bueno. Hola, señor. Hola, ¿cómo estás? Me he enfrentado... Me he enfadado con mi hermano pequeño. Es un... Es un... Es una tontería, ya lo sé. Pero es que siempre quiere tener todo y a veces no se puede, ¿sabes? Así que te... Te he... Así que he trabado la puerta. Eso le enseñará a comportarse. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Espera, qué? ¿Cómo dejaste un pobre niño? ¿Cómo? Eh... En fin. En fin. No hagan eso con sus hermanos, por favor. Y más si son pequeños. Ya, este men está tonto. Está tonto. En fin. Aquí tenemos casita. Vamos a ver. Hola, señor. Dame veinte rupias y te dejaré abrir un cofre. Puedes quedarte con lo que encuentres. ¿Qué me dices? Muah. Y aquí... Aquí ya empezaron a meter las microtransacciones. Eh... Esto me huele a lootboxes y cosas por el estilo. Pero bueno, a ver. Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Cuál será bueno? ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿O en el...? Yo digo que en el centro. Vamos a ver qué te... Bueno. Bueno. Oye. A ver. No está mal. Podría llegar a tirar otra porque tengo una tirada gratis. Igual y sí. Le digo que son lootboxes esto. Es que, pues, recuper... No, vámonos. 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 Vámonos de aquí. Desde estos juegos, eh. Para que vean cómo nos querían volver ludópatas desde... Desde estos juegos. Pero en fin. Eh... No, 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 no. No, 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 no. Aléjese de mí. Que... Estoy tan... Ahí está. Eh... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en el mapa? Estamos en el bosque. Supuestamente la espada maestra se encontraba en este bosque. Bueno, no sé si sea este, pero este es un bosque, así que... Ya que estamos, podemos aprovechar... Ay, mira, con el... Uh. Tú eres el hijo del... Ah, no. Es un... Es un espíritu. Ok, entiendo. Y ya esto es todo. He de suponer que ese es el hijo del buey que... Del anciano que dice que le gustaba tocarse la ocarina. Y bueno. Creo que murió y su espíritu queda rondando por el bosque. Ah... Vamos a abrir aquí. Perfecto. Ahí está. Vamos a matarlo antes de que venga su hermano. Ahí está. Perfecto. Uh, me estoy volviendo... Un maestro usando el boomerang. Perfecto. Ahí está. Te mueres ya, ¿no? Vientos. Ok. Seguimos andando por acá. Tiene un arco, tiene un arco, tiene un arco. Y esquiva mis ataques. Ok. Pudo... Bueno, ahí se queda. En fin. También se queda ahí. Hijos de puta. Vámonos. Ven, ven, ven. Ahí está. Está aquí cargado. Bueno, no le di. Ahí está. Y no me dan salud, ¿eh? Qué mierda. Pero bueno. Ahí está. Ya casi llegamos al puente. No sé si aquí era la cascada donde el viejo cochino estaba viendo a la niña bañarse. Pero bueno. Vamos a ver por acá. Aquí tenemos el puente. Letrero, ¿qué dice? 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 Ahí está. Y ojo que le dije gracias por el corazón. No, gracias corazón, ¿eh? Bueno. Eh, a ver. Ahora. Uh. No, aquí no es. Idiota. Es para abajo. Ok, ok. No, no, no. Ya, salte. Es para acá. Por acá. Qué lástima que... No, no, no. Corre, corre, corre. Corre, corre. Qué lástima iba a decir que no hay un botón para correr. Hubiera estado chido eso. Bueno, aquí puedo conseguir... Había también una hermana, ¿no? Estaba inventando bolitas. ¿Son los Octorox? ¿O serán ya los... ¡Los ORA! Bueno. Me sirvió el bumerán. Ahí está. Bien. Perfecto. Una hermana. Es... No. No es por esta cueva. Podríamos entrar a la cueva, pero no es plana. De momento, vamos a seguir la historia. Eh... Ahí está. Muérete, maldito pulpo de tierra. Y subimos. Hacia acá. Carajo. Ahí está. Perfecto. Y... ¿Vamos por el buen camino? Sí. En efecto, creo. Me estoy seguro, carajo. Oh, no. Estas putas estatuas. Ok, 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 ok. Sí recuerdo. No, creo que en este juego solamente hay que pegarle. Que en otros juegos las tenías que atacar por detrás y tal. Pero creo que son en los celdas 3D. En este simplemente golpea hasta que lo mates y ya se acabó. Bien. ¿No se activa? No. Si no la molesto, creo que no se activa. Eso está bastante cool. Y es aquí la entrada. Veamos. Veamos el mapa. Sí, es justamente aquí. Vamos a entrar. Y supongo que vamos a rescatar al anciano. Aquí está. Hola, Don. ¿Qué pasa? Yo soy Sázaral, anciano del pueblo y descendiente de los Siete Sabios. Me asombra que un joven como tú, tierno cervatillo, busque la espada que combate al mal. Pero debes saber que esa espada no puede ser empuñada por cualquier muchacho. La leyenda dice que solo será aquel que logre los tres colgantes. ¿Seguro que es lo que quieres? Pues ya qué, lo tengo que hacer, quiera o no. Siendo así, como prueba de tu arrojo, debes obtener el colgante del valor. Si vuelves con él, demostrarás tu valía y podrás confiarte más secretos. Ahora ve al palacio del Este y tráeme el colgante del valor. Del Este, dice. Y no puedo. ¿Será que no creo que pueda romper las vasijas con la bomba? Porque aquí puedo pasar porque se puede romper. Pero necesito quitar esa vasija, creo. No creo que se rompa con las bombas porque no creo. Bien, en fin. Ahora, ¿dónde chingado tenemos que ir? Ah, no muy lejos. Ok, está cerca. Pensé que me iban a mandar hasta el otro lado del mapa. Voy a tener que luchar contra la estatua. Pero gracias a mi boomerang puedo destruirla. Sí, que sí, que sí. Oh, me encanta esta canción. Esta melodía es maravillosa. Es melodía, ¿no? Porque no canción. O sí. No, porque nadie encanta. Es una melodía. Ah. Pero, ¿cómo subo? La pregunta. Creo que es por abajo, ¿no? Vamos a ver. ¿Y usted no quiere pelear, señora estatua? Sí. Sí quiere. Ok. Ahí está. Ahí necesitamos corazoncitos. Así que... Por fin, no. Bueno, creo que... Si hubiera sido más útil traerme la poción, por si las dudas. No. Adiós. No quiero combatir de momento. A ver. Venga, chepa acá. Tatua. Venga, chepa acá. Ahí está. Solo los mato por si me dan corazones y cosas así. No tanto por las rupias. Que, bueno, son bastante importantes. Pero en su mayoría yo quiero corazoncitos. Para curarme la vida. Está bien. Nada. Ahora, vamos por el buen camino. Sí. Más o menos. Oh, ahí están los demás colgantes. Ah, interesante. Ya están marcados en el mapa, lo cual está bastante joya. Corre, 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 que no se despierten. Y es aquí, ¿no? Vamos por el del valor. Palacio del Este. Ok. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Varias puertas. Entiendo. La muerte. También tenemos por ahí. Y en estos, si yo le pego, ¿no? Estos cíclopes. Digamos, le hacen. Ok. Pasa algo aquí que no me estoy enterando. Tengo que mover la vasija. Pasar por la puerta principal. ¿Con el boomerang algo? ¿Juego? Saltar al vacío no creo, pero mira. Prueba de fe. No, no es así. Y ya empezamos con la puta música. No sé. Vamos a buscar por otro lado, supongo. No, 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 no. Salta. Es que no me jodas. Aquí si salto es muerte, ¿no? Sí. Bueno, no muerte, pero sí me atoro. Es que no hay otra. Han, no seas estúpido. Tienes otro ítem. Aparte de las bombas, claro. Lo que viene siendo la lamparita. Que no sé cómo rayos conseguir combustible, pero... Puede llegar a funcionar. Creo. No sé. Es los únicos ítems que tengo por defecto. Así que igual y funciona. No. 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 Hmm. Ok. Entonces... Estoy perdido. Algo cambia. Sí. Cuando yo entro, se abre. Ah. Ok. Estoy a punto de matarme porque ese sonido me... Creo que sí, ¿eh? Vamos a hacer un guardado. Guardar. Sí. Listo. Seguir jugando. Me voy a suicidar porque el sonido... El sonido me está volviendo... Me está volviendo un poquito... Un poquito molesto. Ahí está. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Dale, dale. Es que... Es molesto, es molesto. Eh... Continuar sin guardar. Ahí está. Palacio del Este. Ahora bien. ¿Qué carajo tengo que hacer aquí? La estatua no la puedo mover. Esto tampoco. No tienes poderes mágicos. No puedes usar este objeto. Ah, ya. Ah, es magia. Bueno. Ok. Magia, entiendo. No pensaría que fuese... No sé. Yo qué sé. Eh... ¿Cómo carajo paso aquí? O sea, ya me bloqueé. La segunda mazmorra. Bueno, contando el... Pero o sea, ¿qué hago? Ya, 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 ya. Ya, ya valió, eh. Ya valió verdura, señor... Barriga. No. Carajo. No me querías... No, no sé. Vamos a ver si hay entrada por otro lado, pero... Sinceramente lo dudo. Ok. Ya valió, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió. Demasiado veloz. Ahí está. Igual y tengo que derrotar estas dos estatuas, porque ahí adentro había dos estatuas. No lo sé, pero pues... Vamos, vamos a ver. Rompe. Desde que se despierte. ¿Y ahora? ¿Se imaginan que sea así? No, porque no sonó el sonido de... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Está aquí giratorio. No es golpear el ojo. Yo pensaría que sería golpear el ojito. Mover esta vasija... No me lo permite. No me lo permite. En fin. Soy un imbécil. Lo sé. Lo sé. No me lo tienen que decir. No me lo tienen que... Entonces... ¿Qué es esto? ¿Qué? Ay, güey. Pensé que... Pensé que iba a pasar algo malo cuando presionaba eso. No sé. Salir pinchos o que el puente se cayera. Pero soy un imbécil, ¿eh? Pero por lo menos ya sabemos que con este botón se agarran las cosas y no es para coger. Y no es para hacer lo que... Lo que... Estaba pensando con Zelda. Uf. Uf. Corre. Madres. ¿Cómo pa...? No, me... Aquí... Uf. 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 No me gusta esto, ¿eh? No hay margen. Oh, sí. Puta madre. Maldita sea. Después de esta... Creo que si hay margen. Creo que si hay margen. Ajá. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. La grandota. Hacia acá. ¡No! ¡Oh! Me equivoqué. Ok. Va. Es que no sé si tienen un patrón. Eh... Guardar y continuar. Ok, ok. Va, va. Va de nuez. Va de nuez. Va de nuez. Ahí te va. La voladora. Perfecto. Rompemos las algas estas. Las algas estas. Ahí está. Perfecto. Va. Va, 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 va. No creo que necesite entrar por esa puerta. Lo dudo muchísimo. Uf. Ok, esperamos. Esperamos a la grandota. Ahí viene la grandota. Ahí viene la grande. Coño. 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 Juego. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esto? Ok. Ok. La grandota. Después vienen tres de estas chiquitas. Viene. Nah, nah, nah. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que antes le había encontrado bien el patrón. Yo creo que ya... Fin del juego, eh. Nos quedamos hasta aquí. No voy a poder superar la primera mazmorra. Carajo. En fin. Es que... A ver, es un poquito complicado. No por el hecho de... De que... A ver, es que... Ya sé que es muy fácil culpar a los controles y todo lo que quieras, pero... Es que tienen muchas hitbox esas putas piedras. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tienen una hitbox muy grande. Ok. Bien. 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 Tengo que pasar al otro lado. Cuando... No. Ahora. Bueno. Va. Esto me recuerda muchísimo a Dark Soul. Bueno. Una no es ninguna. Ahora. Por poco. Bien. ¿En esta me da? Sí me da. Sí me dio. Bien. Bien. Grande. No, no, no. Bueno. Por lo menos superamos esto. Por acá abajo. Sí hay sitio. Ok. A ver por acá. ¿Qué nos lleva esto? No, no, no. Por favor. No te fusiles la... La columna. La pared. Ojo aquí. Ya voy a quitar todas las vasijas. Porque mira. No vaya a haber cosas. ¿Será el mapa? Yo creo que esto es el mapa, ¿eh? Es el mapa. Soy el... Bueno. Ya nos alcanza para la botella. Eso está bastante genial. Bueno, bueno, bueno. Dinerito por ahí. No estuvo mal. Me hubiera preferido el mapa. Pero bueno. Va por ahí. Por el otro lado no creo que había nada. Pero ya veremos. A la vuelta. A la vuelta, joven. A la vuelta. Aquí. Corazón. Uh, genial. Baldosa de presión. Y por acá tenemos... Uh, esqueletos por ahí. Esqueletos. Calacas chidas. Calacas chidas tenemos por ahí. Ok. Bien. Si no me atacan, yo no los ataco, ¿eh? Paz. Paz, gente. Paz, paz, paz. Por aquí puedo pasar. No. Y por acá puedo pasar. No. Ok. Entonces hay que venir por otro lado. Es un atajo para regresar. Entiendo. Entiendo, entiendo. Boomerang, boomerang. Aquí giratorio. Bueno, mira. Se hacen un lado. O sea, no quieren bronca estos güeyes. Ajá. Y esto... Supongo que tengo que derrotarlo. O no. Porque parece que con el boomerang no le hago nada. Igual con las vasijas. No. Ah, ok. Si me persigue, ¿eh? Si me persigue el bicho este. Pensé que no. Ahí está. Listo. No sé por qué no se activó antes. Ah, bueno. Esto es solo para el cofre. Mmm, bueno. Ah, mapa. Genial. Ya tienes el mapa. Presiona L para verlo. A ver. Ok. Entonces nos falta investigar hacia abajo. O de esta misma zona hacia abajo. Pero, ¿cómo? Pero, pero es aquí. A ver, mapa otra vez. Sí, efectivamente. ¿Dónde es? Ah, ya vi por dónde. Por otra puerta. Por este lado. Ok. Bien, bien, bien. Sí, es por ese camino. Entiendo. Pero para eso tenemos que bajar. Y para bajar no podemos por aquí. Así que vámonos por acá. Bien. ¿Habrá otro corazoncito en estas vasijas? Parece que Nelson. Ah, no le di. En fin. Vamos a ver. No puedo correr, ¿verdad? En este juego no se puede. Ah, corazoncito. Genial. A ver si le doy. No. Y aquí tenemos un botón. Ah, se cierra. Se abre. Bueno. Bueno. Quítense, perros. Abranse. Ah. Se... Ah, estos me dan la magia. Ahí están. Entonces, ¿cualquier enemigo me puede dar todos estos ítems? O solo algunos me dan algunos y otros solo otros. No tiene mucho sentido lo que dije, pero... Que se armen los pinches chingadazos. ¿Cómo de que no? Ahí está. Menos uno. Ya sé cómo atacar a estos bueyes. Así que... Eh, quieto. Uy, quieto, dijo. Ahí está. Perfecto. Vamos a quitar esto de aquí. No hay nada. Por aquí no hay nada. Por aquí... Una rupia. Ok. Por acá. Nada. Simplemente los levanto por si hay cositas. Ahí está un corazón. No lo necesito, pero bueno. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Otro cofre. Tenemos que... Encontramos la brújula. Ya puedes localizar la guarida del señor de Lamas Morra. Ok. Está para arriba. Muy bien. Entonces, pero antes de ir para arriba, hay que ir para abajo. Por acá. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tenemos esto? ¿Con el boomerang? ¿No? Apertamos. Eh, Hans. Ah, ya. Eh... ¿Qué voz tenías, Sarasa? Ah, soy yo, Sarasa. Puedo hablar contigo gracias a mis poderes, Tadepático. Usa el arma que hay oculta en tu... Entre tus piernas, en esta mazmorra. Para derrotar a los enemigos con arma dura. Ok. Bueno. Siempre me han dicho que es un arma mortal. Ojalá, Link. No. ¿Y acá? ¿Y acá? Pero esta no se puede. Ok. Bueno, entonces no se puede por acá. Y vamos a encontrar una nueva arma en esta mazmorra. Son los enemigos con armadura. Así que, ojo. Y creo yo, no sé, llámame loco, pero el arma va a estar en ese cofre que está en medio y que es grandote. ¿Verdad? Uh, bombas. Genial. Es un poco... Un poquito molesto. El hecho de que todos los enemigos te den todos los objetos, ¿sabes? Está bien porque así, si tienes suerte, los puedes ir obteniendo todos. Pero también hay... Imagínate, si necesitas vida y que te estén dando a cada rato rupias, como me ha pasado, pues sí es un poco molesto. Pero bueno, vamos a abrir aquí. Ah, no se puede abrir. Si no tuviera la llave maestra, quizá... Eh, se fresea el cofre. En fin. No, 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 no. Aún no puedo, aún no puedo, aún no puedo luchar contra ustedes. Tranquilos. Vamos a ver por este lado. Vamos por acá. Igual y puedo usar la... Las... No, 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 bicho, 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 bicho. Una rupia roja, una rupia roja. Quiero esa rupia roja. Y aquí necesito... Abre esto. Abrete. Listo. Genial. Oh, maldita sea. Pula. Ahí está, uno menos. Pero estos son bastante estúpidos, eh. ¿Tiene sentido? son esqueletos o sea qué esperas de puro hueso no está a ver vamos a abrir esto botón no botón no botón botón no rupia botón corazón sí corazón muy bien nada serio no hay nada aquí a la llave no la llave maestra la llave llave para abrir una puerta creo y creo que había una puerta por este lado y por cierto también perdí mi rupia mi rupia bruja que equivale a 50 rupias y no me falla la memoria ok vamos a ver dónde nos lleva ya sé dónde nos lleva donde movimos las piedras pero pues del otro lado ok dicho como con estas malditas algas me pueden hacer daño o sea sea hueá un guerrero como yo qué pedo como es posible es suponer que con bombas también puedo derrotar a estos men y aquí hay que derrotar a todos verdad sí creo que sí y estos que pecs que no no les hago daño como verán tampoco voy a probar con las bombas a ver no ponle una bomba aquí y donde quito pero a este creo que si me lo puedo cargar con las bombas no sé yo no sé chingao es muy lento me daño yo en fin creo que debería ponérselas al lado de él ven para acá ven para acá no le hago ni madres muy bien y ahí me jodí me jodí la salud buena jaja en esta corazoncito a con la vasija entonces qué pecs que procede aquí qué procede gente vamos a quitarnos por cierto las bombas vamos a ver me irán igual con el boomerang igual a ver vamos a ver el mapa igual este no era el lugar donde tenía que ir no pero si es el lugar donde tengo que ir no lo sé en él si no no le hago nada con el boomerang curioso es que esta puerta no la puedo abrir porque necesito una llave puede haber visto la llave maestra o que entonces nos queda un sitio más para explorar y está puedo atajar por aquí no puedo ok entonces creo que esto lo tendría que hacer después gracias por golpearme muchas bolitas no sé cómo derrotar estos enemigos pero bueno ya veremos esperemos que con el arma que nos den si se pueda ok ahora había creo que había otra puerta por acá o por lo menos eso fue lo que vi y no no puedo por acá entonces que me queda 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 no levanta con esto con las vasijas lo dudo pero a lo mejor y yo hago el bicho este llegas a quedar ahí parado me mato es que como que ahí está un botón que dices guardar y continuar pero donde me van a dejar en el inicio ok a ver entonces raro 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 eso como que me falta gracias gracias coño les digo es que la hitbox de este no tengo que pasar otra vez las putas piedras lo único que odio de este juego son las hitbox es fatal ahí podía haber pasado no me joder pero pero por qué no te odio la hitbox de este juego es espantosa es espantosa no no sé no es nada nada intuitiva para nada guardar y continuar ok bien vamos aquí y desde acá vamos a hacer las cosas con calma está golpeamos un poco vamos a ir así lento 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 oh ya me perdí las ropas pero bueno ya ni modo que viene eh te a la chinga déjame pasar coño ok no puedo ahora sí y es que la y es que no me gusta el hitbox de este juego no me gusta no me gusta no me gusta ahí está ya pasé ya pasé ya pasé ya pasé ok a ver a ver a ver a ver a ver se supone que ya hemos estado en todos los perros lados en todos los lados y y debería debería haber encontrado lo que viene siendo la llave maestra pero no tengo la llave maestra porque por qué por qué es la pregunta la pregunta del millón por qué no tengo la llave maestra van a salir otra vez estos güeyes sí ok ahí me chingo a dos perfecto aquí me chingo a uno voy a poner el corazón ahí está carga carga la carga la ataque ahí está listo se abrió muy bien ahora aquí esto pareciera como que hay algo pero no no creo que sea nada y la pregunta es entonces dónde está ahora la llave maestra dice ah ya puedes hablar contigo ahora sin poder decirlo usa el arma que oculta en esta mazmorra para derrotar a los enemigos con armadura sí ya sé qué objeto oculto pues la verdad no sé porque necesito una llave maestra para abrir estas puertas y a su vez para abrir el cofre que en el cual creo estoy casi seguro que es donde va a estar lo que viene siendo la llave maestra o en su defecto una vez que derrote a los esas bombas me tientan esos bombas me tientan estúpido usa el boomerang que por eso lo tiene igual las estas cosas que giran igual y con la vasija se puede a ver a ver voltea ah pues sí ah ok bueno a ver dice que utilice el arma que está oculta adentro pero si le si le pudo usar hoyazos por qué no bueno ya encontré no 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 ahí está entonces ya encontré la forma de matarlos muy bueno va entonces en el área en la que vamos a llegar creo que ahí es donde va a estar la llave maestra porque había un pedestal ahí medio locochón que dices aquí van a dar algo aquí van a dar algo pero sigo sin saber cómo matar estas bolas rojas ahí está y ojo porque solo tenemos dos intentos para matar a ese wey si la cagamos tenemos nada salimos y volvemos a entrar no hay problema ok entonces a ver agarramos la ollita muere pero ok vayamos el primer tiro pero no hay problema vamos a hacerlo desde abajo hacia arriba que fue donde me salió la otra vez así que abre el ojo ay ojón hijo de perra maldita sea parece que es cuando camina hacia mí ok va de nuevo entonces maldita sea va bien sí perfecto ahí está y ahora la pregunta es la pregunta es nada eso no se pueden matar son inmortales aquí está la llave maestra sí esta es la llave maestra de la mazmorra con ella podrás abrir cerraduras que no pueden abrir con la llave normal déjenme otros bichos que no sé para qué chingados traigo un escudo si no me sirve para nada no sé si me puedo defender si con esto me defiendo no con esto no con esto no entonces no sé para qué chingados traigo un escudo pero bueno en fin ahora sí ya podemos abrir las cosas pero ya ya ven gente por no por no prestar atención en las cosas que tenemos en el escenario sabes el juego no te va a decir usa esto tienes que tienes que ganar tú 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 ah miren el arco ahí está has encontrado el arco ahora podrás disparar tus flechas hasta que se agoten buena entiendo como para que pruebe el arco no 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 maldada sea necesito necesito saludcita flechas oh genial genial pero este es el problema este es el problema que les digo ahora que necesito que requiero salud no me la dan en fin vamos a ponernos el arco como me confundo de botones ahí está y a ver abre el ojito bueno me da cinco pero no es lo que quería y había otra puerta que podríamos abrir con la llave maestra aparte de obviamente la que está justo enfrente de nosotros no lo sé pero bueno otra por aquí no recuerdo si había otra no recuerdo oscuridad se me cayó hasta el audífono en fin va de nuevo otra vez por lo menos ya esto va a ser un poquitito más rápido pero no les prometo que no vaya a morir otra vez sobre todo en las piedras y yo creo que los capítulos de esta serie van a ser 50 minutos tirándole a una hora porque ya ven el pedo de las mazmorras que son pues algo complicadas no complicadas algo largas así que pues ni modo van a ser este este el tiempo si ustedes quieren continuar viendo la serie pues adelante y si no también muchas gracias muchas gracias por pasarse pero yo creo que si van a ser capítulos bastante larguillos porque el juego lo amerita es necesario por la la mecánica quítense perras quítate 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 entonces por esa razón el juego va a ser los capítulos van a ser largos la edición es lo que me preocupa pero bueno tampoco es que edite mucho verdad simplemente corto el principio corto el final y se acabó ahí está bien vamos por acá y ya nos tocaría creo yo lucha de jefe si puedo atravesar el problema que nos enfrentamos antes pero bien ya con el arco estamos más seguros creo yo a ver despiértate ojitos muere no me no me dio nada era la respuesta correcta que quería utilizar de mi boca pero como no sé hablar español pues eso es lo que pasa bien ahora hacemos el ataque cargado ahora sí así me gusta el ataque del arquito es un poquito lento hay que tener cuidado de encender el escenario con antorchas pero si las antorchas se apagan es como mira para qué las enciendo si de todos modos se van a apagar si sería más fácil combatir no se los voy a negar pero 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 igual y sí a ver vamos a encender no sé a lo mejor hay un secreto o algo así por encenderlas todas lo dudo pero ya que tenemos poderes mágicos bueno tenemos una puerta ahí bueno podemos prender aquí y listo a ver puerta necesitamos llave maestra no creo que sea la llave normal pero antes que tenemos por acá a ver a ver mucho varo mucho varo muy bien hay que hacer esto rápido y con cuidado esquivando como un campeón uff me llaman el maestro del esquivo ok vamos vamos ahí está no estuvo mal no estuvo mal un poquito de dinerito no viene nada mal lo jodido es que estoy sin salud pero bueno flechas no debería estar abriendo esto porque esto me sirve para esquivar a los bichos estos pero necesitaba salud no sé cómo derrotar a estos bichos a ver primero abre el ojito no 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 tengo mi arco no tengo el arco equipado no tengo el arco equipado maldita sea ahí está ahora sí con cuidado uy casi me da no me lleva la chingada repito la hitbox de este juego es muy fea es muy fea porque yo le estaba apuntando y no le dio no es que haya fallado como estúpido bueno sí pero pero no fue mi culpa no sé por qué pero bueno en fin esta mecánica de los enemigos si tocas a los enemigos te hacen daño jamás me ha gustado nunca nunca no soy fan de eso es de si me pegan con sus manitas con sus armas o lo que sea bueno ahí sí no hay pedo pero que eso te empieces nada más lo tocas y ya te quedas en daño no pero por qué es injusto pero bueno ni modo a llorar a otro lado hay que pasarnos esto de una vez rápido quítense quítense déjenme en paz putos calacas chidas ok va ya estamos llegando al final puta madre muérete listo con el arco podría llegar a matarlo vamos a ver bueno si le doy claro así se puede ahí me regalaron flechas muy buena muy buena no perdamos tiempo déjate este link tiene una afición por profanar follarse cogerse paredes que no tiene es su fetiche le prende eso porque vaya vaya ahí está perfecto listo vamos a recoger esto que es dinerito dinerito vámonos por aquí por acá ah sí el botón ya sé dónde está espero que no cambie ¿verdad? no no injusto siempre me es que siempre me pasa lo pudo mismo está se murió es que ¿por qué? ¿por qué? para ellos sí quiero decir es que la hitbox que tiene ellos son muy rastrera ahí sí ahí sí no le iba a dar ahí sí no le iba a dar para que vean no 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 ok quiero quitármelo de encima ahí está genial a ver aquí que tenemos corazón muy bien y acá dime que otro corazón no flechas bueno pongo que voy a usar mucha flecha ahorita vamos para acá lucha de jefe ¿no? no 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué eres tan mierda? ¿por qué? ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? o sea en fin vamos de nuevo vamos allá muérete bicho muérete bicho muérete bicho ya Gracias De este juego va a ser lo peor Estas putas bolas Ok Sí, sí, peguenme, peguenme Peguenme, peguenme Muy bien, gracias Es que prefiero mil veces pasarlo así A las bravas Que ponerme a tratar de esquivar Porque No, Han, es que es muy fácil Muy fácil Mis huevos Eso es muy fácil Quítense, quítense putos esqueletos Dejenme pasar Coño Muere, 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 muere Baila para mí, perra, baila Otra vez, otra vez En fin Corazón, no Dale flechazos No le di Qué más fácil, así Bombas no No es tu corazón Corazón, corazón, corazón Ay Madre Voy a morir otra vez Ok Ahí está La 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 vasija La vasija La vasija Nada Y acá Nada Bueno En fin Voy a morir otra vez Ya ni la pelea del jefe No, nada más La pura Atravesar la mazmorra Es lo que Lo que me está causando Dolores de cabeza Ok, a ver Saber esto No Me dan las putas flechas Que no quiero A ver si Matando a este bicho Este Nada Este otro de acá Nada Acá Corazón Bueno, por lo menos Para que se callara El ruidito Despierta 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 Listo Va Bien Ahora hacemos el ataque cargado Y estos bichos Me van a dar solo rupias Me interesa Ahí está Pero es un poco Peligroso Tomarla La tengo Bien Corazón No Mágica Bueno Ahora escribimos estos Ahí está Gracias Juego Maravilloso Uno Otro Ok Regresa en un momento Listo gente Ya llegamos hasta acá Vamos a ver si ahora Lo podemos hacer con cuidado Esto Ahí está Pisa esto rápido Vamos por acá Muy bien Ya cruzamos esto Bien El primer peligro superado A ver Te despiertas Muerto Tú Dime que también te despiertas Muerto Bien A ver este otro bicho Despiértate Ok Ahí costó un poco Despierta Ah bien Perfecto Ahora presionamos el botón Y ahora se viene No esto no Se viene lo chido Se viene lo chido Gente Esto hay que hacerlo rápido Busca el botón Aquí no me dan ¿Verdad? No No me dan Si me dan Mentira Ahí está Ahí está Botón Uyuyuyuyuyuy Si 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 señor Si señor Perfecto Ojo Era diferente Ya se veía Pero el color No No Lo desatoramos Me lleva la chinga Ok No, me equivoco de botón Voltea Hoyazo Bien, lo voy a atacar de frente Listo, ahí está, se abre esto Y ojo que se... Ah, no, no se viene Pensé que ya se venía pelea contra jefe Pero parece que no Ok, están... Después de esto sí se viene pelea con jefe Porque hay muchas vasijas como para darte salud Y cositas así por si vas jodido Ok, se murió ese Despierta Ahí está, bien Sí, 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 sí Se viene, se viene, se viene pelea de jefe Esperemos no estar aquí más tiempo de lo necesario Pero bueno, va A ver qué tal Ay, no me jodas Ajá Ok, quédate en la esquina No me ha asignado en la esquina, ¿verdad? Su danza del apareamiento, me imagino, ¿no? Ahí está, destruimos uno No gaste mucha flecha, señor Bueno, 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 bueno Entiendo, 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 entiendo Listo Uno Uno, dos Tres Muy bien Ok Tenemos que esperar aquí un poco No gastes tantas flechas Y nos quedan ocho Está Listo Ok No, 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 no Ahora sí ¡Wow! Fue estúpidamente más fácil que toda la puta mazmorra completa En fin Tenemos un trocito de corazón Y el medallón del valor Buena Buena Sí, porque necesitamos valor para atravesar esta puta mazmorra Perfecto El colgante del valor Llévaselo a Zahara Y encuentra a los demás Los más faltantes Y me dan aquí Bien Bueno Creo que ya es momento de dejar hasta aquí Este Primer capítulo Y en el siguiente vamos a hablar con Zahara Y Con Zahara O como se llame Y vamos a Por los siguientes Collares Para buscar la espada maestra Espero que les haya gustado el video Muchas gracias por vernos Nos vemos en la próxima Adiós Célula